No, el poema es que es en referencia a la vida, pero me parece muy mal, son cuatro palabras, pero para mí no me llena pues, dice que la vida es apenas bajo el sol que brilla, un fardo que agobia, pelado esqueleto vestido con traje de novia. Pero no, es lo mío, porque lo mío es lo contrario, lo mío es la gran felicidad. Lo mío ha sido toda alegría, todo es dicha, yo vivo muy feliz, muy acorde. Bueno, entonces sigamos, en 1957 como niño, ya era un niño trabajador, que ahora me extraña mucho que el niño ya es pequeñito y no se le puede decir nada, porque ya dice que le pongo una tutela y que no. ¡Oh! Caballo que no se le siembra la rienda, ustedes saben en dónde se puede ir. Entonces, si no se hace desde pequeñito, ¿cuándo se va a hacer? Yo lo debo a esto, a lo que me enseñaron. No mis padres, porque no conté con ellos, pues digamos, mi papá no fue ni siquiera silletero, mi papá le tocó ver, mi papá le tocó velacha, depredar estos bosques y llevar a Medellín, le tocó bajar a pie limpio. Claro que a mí también me tocó, era con la patica pelada. Salir del centro de Santelena. ¿Ustedes conocen Santelena? Sí. ¿Cuándo van a ser todos gringos y entonces me dicen que no lo conozco? Entonces, pues es para yo saber cómo voy esbanando, tratando de organizar mi charla. Salía de allá, salíamos desde las 2 de la mañana. Yo desde que vi a la flor, yo desde muy niño he sido un enamorado de la flor. Yo voy a llegar el viajecito, pero no es un viaje que nos vamos a ir. Es un viaje de flor, es como tener esa abrazadita que está ahí, la llamamos abrazadita, es la que está en el cuadro. Abrazadita. ¿Dónde tenemos listas? Estrella de él. Abrazadita. Estrella de él. Entonces organizamos un viaje, yo voy a llegar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Vengo. ¡Vengo el Tioquia! ¡Vengo! ¿Quién fue Juan Morales? Usted. ¡Oh, marido! O sea, esa es una compañera que hace parte de mi... ¿Ah, es hichetera? No, ella no es hichetera, no son hichas. Ya quisiera, chivosa, dicha. Pero muy bien, a ver, nos conocimos en la plaza de Cisneros. Llámese a Javier y era donde... ¿Entiendo? ¡Nunca, flores, a la cancha! Y hemos conservado mucho esa tradición, es decir, la forma... Yo sé. Yo sé, buenas tardes. ¡Oh, bienvenido! Sí, señor. Sí, disculpen la tardanza, pero es que hay un guía que no guía. No, 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 no. Nos hizo dar una vuelta. Yeah, va, sí, va. Yeah, yeah, I'm so sorry. Sí, sí, guía que no guía. Ok. ¿Cómo se decidió la primera? Bueno, esto es continuo. No, 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 vamos a... Mi carrette es demasiado larga y entonces a ver si al pronto llegamos a... yo voy a llegar a mi hermano pues mayor que iba porque no alcanzábamos a tener flores para revender en la plaza de dinero usted lo había inventado lo que el parque de la luz bienvenida y quien fue que nos hizo perder esa piedra ojo bueno entonces yo era matado por llegar a ir a ver como de la que se recogían esas flores pero estaba demasiado pequeñito entonces no me llevaban me decían no esperen que existen aguantes y como no yo veía esos viajes de flores tan bonitos hasta que ya me dieron un poquito más creciditos y dijeron bueno ya de pronto aguanto bueno y me fui pero en realidad yo no conté que eso fuera a ser tan duro porque es que en realidad es decir salir como viajero o como a recuerdo ya cuando entras a comerciar te metes de lleno en el campo y el trabajo ya es cosa seria ya resulta que ya era dos o tres días en la semana bajar a la plaza esa a entrar seis de la mañana y a revender pues a la florita porque recogíamos las flores esas de palmas son dos horas y media más o menos ir a recoger en finca en finca esas flores no estas bellezas que ahora sino lirio azul trictomas o llamas y chispas cartucho blanco ese era el fuerte de ese tiempo no existía todavía esta variante no traíamos mucho de esta estrella de verdad teníamos que ser aquí pero de palmas no sabíamos hacer a eso que oye Manuel que ha hecho salude pues los comensales a ver como es que usted dice bueno entonces ya me llevaron y seguí yo teníamos que traer diambrecito de allá alzarse uno el viajecito y traerlo a Santa Elena dos horas y media con el viajecito con el viaje era cosa fuerte uno tenía que refrescarse un poco y a la cama porque es que la jornada uno venía muy sudado extremadamente estenuado porque es que eran tres horas dos horas y media más o menos y luego ir y recoger de finca en finca y volver echábamos la flor en agua la poníamos a reposar a refrescar y luego ya al otro día madrugar para esa plaza de Cismeros que era el centro de Medellín era donde entraba en ese entonces no existían lo que llamaron después las plazas satélites como la central mayorista la de Castilla la de Flores no la de Flores ya existía la de Flores que es muy antiguo tal vez como la de Cisneros y tal vez si no es más si esa ya existía pero entonces nosotros no íbamos allá sino a la de Guayaquil que en ese entonces se hablaba del tenebroso Guayaquil que entre otras cosas no era tan tenebroso pues yo me enseñaba a trabajar allá entrábamos a una galería que se llamaba la Galería Amador donde estaba todo bien acondicionadito, estaba donde se vendían los zapatos, donde se vendían las flores, donde había comercio, donde se vendía la ropa es decir todo era muy organizadito pero tal vez no alcanzaba para esa afluencia, para ese monstruo que se nos venía o como si es que se le puede llamar, es así en ese término, es decir esa grandeza entonces se sacó de ahí, el centro de Medellín, viajaba lo que era estas rutas y aquí no existía la autopista Medellín Bogotá todavía bajaba por Santa Elena todo el transporte del oriente antioqueño como era Peñol, San Rafael, Guatapé, Marinilla, San Carlos, San Luis, etc. entonces miren jovencitos que no sé si a ustedes les interesará eso pero eso fue lo que me fue formando a mí bajaban las gallinas en unos, entre otras cosas ya se acabaron yo tengo gallinitas ya es como para conservar y tratarles de enseñar al turista cómo vivía cómo vivía, de qué vivíamos nosotros, en ese tiempo si era muy como en todo las gallinitas las sacaban en las chivas esas, los carros de escaleras uno se subía al capacete, acomodábamos otras silletas las más pesadas en la maleta bueno, yo como estaba tan pequeño pues compraba el tiquetico que tenía un valor más o menos de un peso con 20 porque nosotros no teníamos un puesto fijo, sino que donde descargaba la silleta ese era el puesto pero uno si más o menos buscaba ya la parte central más o menos donde se vendía y nos respetábamos mucho, cada silletero tiraba la silleta y ese después lo contrario de los revendedores, que si habían unos revendedores que ya exportaban flores para Barranquilla, Cartagena, más que todo especialmente lo que nosotros no podíamos vender, a veces les vendíamos a los revendedores ya cuando nos hicimos muy amigos de los revendedores, por ejemplo, unos decían no, guardamelas para mañana que yo vuelvo mañana pero está bien un baldecito, déjamela y así no se dan agua al otro día volvía uno y madrugaba, a volver, a rehidrataba la florecita y seguía la venta más o menos eso es como el engranaje de lo que ha sido mi vida por ahí ahorita tengo, no sé si, donde vamos a ver la silleta, que tengo una silleta antigua que tiene por ahí 60 años y no es más, que yo la llamo la ambulancia donde me, no, porque es que no existían los carros, es que no, vea, por ejemplo, sacar por aquí a mí me tocó sacar a mi esposa, que ahorita la van a, de pronto conocer, que ella está muy enfermita que eso me hace encerrar un poquito a mí la, toda esta charla y esta alegría me tocó sacarla por aquí con una amenaza de aborto por aquí, pero no en terreno abierto, sino meterse por aquí por estas trochas no se sabía quien hacía más fuerza, si el que iba con el viaje, o el que iba ahí como, es que es muy difícil uno descalzo, sosteniendo, se trataba de, sosteniendo los deditos en el terreno para no desvalarse y sacar a la carretera principal yo le digo sobre todo cuando vienes jóvenes, muchachos, amen la vida, esfuércense por ser felices como hay una canción que no sé si deshidrata, que esfuércate por ser feliz todo eso, todo eso me ha hecho a mí supremamente feliz mucho y mucho después de eso ya, de trajinar tanto tiempo, ya llegaron los contratos a la vereda porque todo el mundo participaba, todo Santelena, nuestro modo vivendi fue de la flor hay unas flores que fueron de la economía de Santelena, esta es una de ellas había una señora que me mostró, me habló de la estrella de Belén, mírale aquí está esta es la estrella de Belén, esta fue una de la economía de Santelena tener la estrella de Belén era como tener un cultivo de mora, de frijol, como tener la vaca, como tener las bestias muy especial, porque es que se vendía como pan caliente, mucho, mucho, usted vendía esto, era por cantidades esta y una margarita que se llama la margarita Crespa, pero en este momento no tengo sino el mostrario, la muestra, que es la margarita Crespa ustedes están escuchando Aristides, pero más tarde se van a encontrar con cualquier otro silletero y le pueden preguntar, hombre usted conoce la estrella de Belén, háblenos de esto y cualquier silletero le da información de la estrella de Belén y de la margarita Crespa es la estrella de Belén, es la estrella de Belén, fueron flores que fueron muy determinantes en la economía en nuestra economía de Santelena, ya no, ya no vivimos de las flores, en ese tiempo era todo el entorno todo Santelena vivía de las flores, ya hay otros que viven mejor, pero no todos, no a todos nos sonó la flauta yo he vivido tratando de hacerla sonar hace mucho y nada, no he podido gustar de la familia yo he luchado a todo en la vida, pero no, pero sigo luchando y ya, ya mi anhelo es que la familia coja todo esto es decir, ya les queda con que trabajar, ya se les dio el ejemplo, se vivió y aún en mis hermanos silleteros hay muchos que vienen y me preguntan a ver, porque tenemos 12 fincas silleteras, muy bien ubicadas yo diría cuál más de las mejores, la mía no es que, hay otras fincas silleteras, inclusive mejores donde hay unas flores espectaculares, es decir, fincas silleteras, todas son excelentes, unas más, otras menos todas no son iguales, otras tienen una mejor vista, tienen mejores flores, es decir, todas son espectaculares que yo les recomiendo, cuando tengan oportunidades, que no es esta, pero ahí se pueden ir a otra pero muchos se amañan con este viejo, mucho, mucho, a ver, yo voy allá, pero es que es como muerto señor, allá no me dijeron nada, todo muy bonito, pero no me explicaron qué es lo que a mí qué quiero saber yo, que me hablen, a ver, cómo se llama esta mata, y le pregunté al señor y no me dijo cómo se llama, ni me dijo siquiera si me averiguaba o no, me quedo bebiendo entonces eso, eso es lo que a mí me ha llamado mucha la atención, porque de pronto muchos no tienen ese conocimiento es decir, no tienen la evidencia que tiene Aristides, porque es que el ruedo donde yo he estado eso es lo que me daba la gran significación, he tenido muchas entrevistas, que hoy enero en el CEN esta semana he estado en Telemedicina, en Teleantioquia, es decir, el contrario es así, pero he tratado la vida con mucho respeto sin sobresaltos, es decir, con un gran amor a mi trabajo bueno, lo que Donalistides dijo, Juli, ¿me ayudan con eso? let's speak to the camera, beside Mr. Alcides, you give us a summary, an abstract in English about what he was telling in Spanish, will you give me please hello people, we are in one of the Silleteras farms here in the city of Medellín this area of Envigado, this is like Pantanillo and Donalistides is a person we feel proud of it's a typical Silletero we have in Antioquia we love him speaking Spanish because it's an interruption, it's not the best in this case because he speaks wonderful, the way he speaks you just enjoy because it's a typical Antioqueño could you give us a summary, Juliana, about it? Donalistides said that ever since he was a child he has loved flowers, and he would beg his father and his older brothers, to take him with them when they would go out to the farms cutting flowers to take down to the city to sell but they would tell him no, because it was too hard it was a very long trip, two or three hours carrying these heavy loads of flowers on his back down to the city, but still he insisted until finally he was old enough and strong enough and they took him with them since then he has worked with this all his life he was in the very first parade of the Flower Festival in 1957 and he says that he loves his work that it makes him happy Let's remember that the first parade we have here in the Serum of the June was in 1957 and it was Antonio Uribe Antonio Uribe quien creó el primer desfile de Silleteros no, 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 no El primero que tuvo la idea pero no, 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 Antio Uribe tal vez es el señor Arturo Uribe pero para mí no hay ni Arturo ¿Quién sería? Para mí, es decir, con mucho respeto vamos a venir a algo hay una en la biblioteca que son intelectuales hay en la biblioteca en Santa Elena vea, para este jovencito vea, con qué elegancia también, hermano